Venimos a buscar a ponerle fin a toda esta fiesta, a este festival que menciono recién. Porque con esos recursos que hacen los productores tabacaleros, no solamente están destinados a cuidar su familia, a pagar los jornales, los salarios de los trabajadores, a invertir precisamente dentro de lo que hace a nuestro fondo en esta finca para poder seguir y sobreviviendo. Una producción que se caracteriza pura y exclusivamente porque es una actividad netamente artesanal, de mano de obra intensiva. La actividad tabacalera, sobre todo en Misiones, Salta, Jujuy, significa el segundo tomador de mano de obra después del Estado, el Estado provincial. Eso significa que todos los recursos que vienen van precisamente al desarrollo de los pueblos y ahí está ese circuito económico-social en el cual es muy importante para el desarrollo de nuestras regiones, nuestros pueblos. Producción que además se exporta en el 85%, lo que significan divisas, ingresos, trabajos, más recursos para la Nación, más recursos para las provincias, claro que también es la forma de seguir nosotros pudiendo estar en esta vida. Pensando siempre, no solo en la familia, como hacemos para seguir adelante, sino también para buscar una mejor calidad de vida. Por eso es que tenemos también muy fuerte pensando cómo es, más allá de la exportación, el tema de que en nuestra actividad están los convenios de corresponsabilidad gremial donde el 100% de todos los trabajadores que tenemos se entiende que están registrados porque lo que hacemos es pagar la tarifa sustitutiva que corresponde, acordada con seguridad social, los sindicatos, la obra social, la RT y se la paga en origen a través del depósito inmediato que hacemos en la AFIP. Por eso peleamos, por eso luchamos nosotros de seguir con la actividad, más allá de que también intentamos ir haciendo otros productos y otras producciones alternativas para poder llevar adelante nuestra familia.